Buenas noches, bienvenidos. 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 Perdonan que ayer hubo un error y los tenía ahí que empezábamos, pero no. Hoy es nuestro inicio. Ok, bienvenidos todos. Mi nombre es Maura Delsi, soy licenciada en computación y entre las... Digamos, lo que más me gusta es impartir Excel. Así que estoy muy contenta. Vamos desde cero, ¿verdad? Así que va a ser un bonito módulo. Vamos a trabajar juntos. Nosotros recordemos como parte de la dinámica de INSAFOR es que la sesión se está grabando, ¿ok? Todos los días se comparte la sesión en YouTube. Necesitamos que ponga su nombre completo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Necesitamos que ponga su nombre completo en el dispositivo. Y la cámara principalmente, en el caso que no tuviera, debemos poner una imagen. Porque así INSAFOR ve si usted está o no está, ¿ok? Y para identificarlo. Así que eso como primer punto, ¿verdad? Pongamos nuestro nombre completo. ¿Ustedes ya accesaron a la plataforma? ¿No? ¿Pero sí les mandaron el enlace de acceso? Sí. Yo sí pude ingresar. Ok, perfecto. Gracias. Este sí tenemos que ingresar porque ahí se van desarrollando los temas y también cada día hay un evaluado corto de preguntas de selección múltiple que usted debe ir completando. Así que si no le funciona el acceso o si tiene algún problema o algo así, hágalo saber para que no se vaya retrasando. Ok. Voy a la asistencia. Yo la paso un poquito más avanzado porque hay unos que no entramos en punto por X razones, ¿verdad? Entonces yo la paso a medio camino y este sí entro un minutito, dos minutitos tarde es porque vengo de otro grupo. Ok. Entonces de antemano pido las disculpas del caso y espero este un poco de comprensión también. Ok. Bien, vamos a empezar y como le digo, más adelante paso la asistencia. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Este lo pongo, pero casi siempre antes de mostrarle la agenda ya nos saludamos, ya nos dimos la bienvenida y dimos los pormenores. Entonces vamos a ver el contenido del módulo, es decir, de estas 20 horas. La dinámica de apertura, quiero conocer un poquito sobre ustedes. Vamos a ver el contenido de la sesión de hoy y desarrollamos nuestra sesión. Hoy no, casi siempre para todas las actividades o todos los días comparto un archivo con el que vamos a trabajar. Hoy no les comparto porque hoy vamos desde cero. Vamos a aprender a entrar a Excel y a crear nuestro archivo. Ok. De quien me dibujó ya. Bien, vamos a ver. Ustedes me avisan si se escucha, por favor. Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños. Y así, cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tantos salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, como yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Ábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos Especiales Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Insapor, formando a los trabajadores, capacitando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, entonces, sintámonos afortunados, ¿verdad?, de formar parte de este programa, de este proyecto y que nos beneficia a nosotros. Ok, así que continuemos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver a lo largo de estas cuatro semanas? Vamos a ver conceptos básicos del entorno de trabajo de Excel. Excel, conceptos claves, la ventana de Excel como tal. Vamos a ver las referencias, formatos condicionales y funciones básicas. Vamos a aprender también la manipulación de bases de datos en Excel. Y a trabajar con tablas y gráficas básicas. Ok. Esto, estos cuatro... Estas cuatro secciones o semanas se resumen en esta información. Ahora bien, tengo por acá un enlace. Les voy a compartir ahorita. Se los voy a poner en Zoom. Y mientras usted ingresa, se lo muestro por acá. Tengo este espacio. Dice presentación y expectativas. Iniciamos el módulo de Excel básico y me gustaría a mí saber su nombre y cuáles son sus expectativas. Entonces, cuando usted entre al enlace, le va a dar clic acá en el lapicito. En asunto me pone su nombre y abajo donde dice escribe algo fantástico. Lo voy a poner acá, por ejemplo, mis expectativas son... mis expectativas son... compartir mis conocimientos y aprender de... los participantes. Recuerde que acá ustedes y yo aprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces usted puede tener una interrogante y si en el momento yo no se la puedo resolver, me obliga a mí a investigar y aprender algo nuevo. ¿Ok? Compartir mis conocimientos, aprender de los participantes y cubrir o cumplir con las expectativas de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ustedes, ¿verdad? Los participantes. Vamos a poner una imagen. Bienvenidos. Una vez lo tenga, le damos publicar. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Cómo, don Milton, cómo no se lo acepta? ¿Qué mensaje le da? No logro entrar al link, no es compartible. No, pero no le da ningún mensaje, ¿no? Error me tiro. Por eso, ¿pero qué mensaje de error le da? Ahorita le confirmo ya. Ok, ok. Igual ya se los puse en el grupo de WhatsApp. Para ver si ahí lo pueden abrir. Y ahorita, mientras usted va completando esa parte, yo paso asistencia. Ok. Vamos a ver. No se puede acceder a este sitio web. tal vez sea que tiene alguna restricción en su máquina. A veces, si son de empresas, sí tienen restricciones y quizás por eso no la podría cargar. Lo acabo de poner en Zoom, en Zoom, en WhatsApp. Pruebe si ahí lo puede. Voy a entrar ahorita. Bien, mientras voy pasando asistencia. Ok. Gloria, Elisa. Y aquí los voy viendo en la cámara, así que sonrían. Y pongan su nombre completo. Ok. Gloria. No. Ok. Milton Omar. Presente. Listo, gracias. María Daisy. No. Miguel Alexander. Presente. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Margarita Guadalupe. Gracias. Presente. Listo, gracias. Evelyn Beatriz. Evelyn, Adam Timoteo. Presente. Listo. Melvin Alexander. Presente. Muy bien. Jasmine Abigail. Alba Carleñi. Presente. Muy bien. Alba Carleñi. Presente. Muy bien, gracias. Jamie Edith. Presente. Presente. Listo. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. 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 Listo. Gracias. Axel Javier. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Gabriela Soliet. Presente. Muy bien. Jacqueline Ibania. Presente. Presente. Listo. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Marviga Erasmo. Presente. Listo. Rocío Elizabeth. Presente. Listo. Y Jessica Astrid. Presente. Presente. Muy bien. ¿Alguien no mencioné? O ya los mencioné a todos. Bien. No olvide poner su nombre completo, porfa, en el dispositivo. Es importante para Inzafor. Ok. Bueno, Milton, va a quedar pendiente porque sus compañeros sí han logrado entrar. Ok. Pero como le repito, puede hacerte que si su máquina es de la empresa o algo así, tiene bloqueados los accesos. Ok. Ok. Vamos a ver, Marvin. Muy bien. Los que voy leyendo, les voy poniendo ahí corazoncito. Bien. Excelente. Excelente. Ok. Muy bien. Cierto. Es una herramienta muy útil. Perfecto. Y tienen razón, Excel tiene muchas herramientas con las que uno puede trabajar y poco a poco las vamos conociendo. Ok. Y veamos, Alba. Ok. Muy bien. Gracias. Y este, Marvin, está, si ve Marvin, no, Milton, Milton. ¿En qué navegador lo está abriendo? ¿En qué navegador lo está abriendo? A veces puede ser también el navegador. En Google Chrome. Debería ser. Sí, me parece raro. Sí. Sí, me parece raro. Ahí está, desde el teléfono va. Déjenme ver algo. Voy a copiar de nuevo el enlace. Se lo voy a poner nuevamente. Pruébelo, tal vez. Ok. Ahí está. Pruebe con el otro enlace. ¿Qué me falta leer? Axel. Muy bien. Jamie. No tengo el mismo problema. Ok. Pero voy a ver si puedes actualizar el navegador. Si no lo tengo. Ok. Ok. Está bien. Gracias. Ok. Perfecto. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bien. Son poco lo que me falta. Está bien. Mientras. Vamos terminando. Ah. Recuerde. Entrar a la plataforma. Si alguien no puede. O tiene dificultad. Me comenta. Ok. Ok. Como ya sabe. Tenemos el grupo en WhatsApp. y ese sirve tanto para que yo les comparta archivos que estaremos utilizando durante los desarrollos de las sesiones. O si usted tiene alguna duda. O si yo de pronto le digo. Ok. Miren. Mándeme. Compártame el archivo que trabajamos hoy. Ok. Y eso puede pasar. Yo de pronto le digo. Mire. Compártame una captura de pantalla del ejercicio tal. Entonces usted lo hace y me lo comparte. Ok. Bien. Ya los vi. Ya vi sus expectativas. Solamente. Eh. Voy chequeando. Eh. La cámara. Y los nombres suyos. Para ver quién es el que me está escribiendo. Ok. Así que. Eh. Le voy a pedir de favor. active un ratito la cámara. Voy a hacer una captura de pantalla. Donde necesito verlos a todos. Ok. Así que porfa. Activemos camarita. Muy bien. No sé. No puedo encender la camaradita. Me da. Y si no se puede iniciar el video. Como que tengo que configurar algo. Vaya. Por hoy lo vamos a dejar. Así si no se puede. Y tal vez. Actualizando. Ya le pueda funcionar. Ok. Adam. No se preocupe. Vaya con cuidado. Ok. Bien. Cuento tres. Sonreímos todos. Uno. Uno. Tres. Vamos a ver. Cómo me quedó. Ahí estamos. Estamos bien. Dame un segundito. Ok. Ahí está. Ya me quedó. Ahorita la compartimos. Ok. Vamos. Vamos a ver. Acá está el grupo. Ahí va. Listo. Ok, vamos a ver ahora. Continuamos. Sesión 1. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Concepto básico de Excel. ¿Cuáles son sus usos y cómo iniciar el programa? Ok. Primero, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de lograr, o yo debo lograr que ustedes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de las hojas de cálculo. Ok. Esto es lo que vamos a lograr el día de hoy. Y veamos entonces qué es Excel. Tengo dos conceptos. Es una hoja de cálculo de Microsoft que se utiliza para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Otro concepto es una herramienta muy útil para organizar, analizar y compartir datos numéricos y estadísticos. Y también este Excel cuenta con una variedad de funciones matemáticas, estadísticas y de análisis de datos, así como la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas. Ok. Entonces, parte de los conceptos es que es una ventana de Excel. Es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. También esta se utiliza para calcular, analizar y gestionar datos. Tenemos una vista previa de una hoja de cálculo. ¿Qué? ¿Ya la vamos a abrir? Sí, pero veamos otros conceptos. Columna. Las columnas son las líneas paralelas organizadas de forma vertical y nombradas con las letras del alfabeto. Vienen desde A hasta XFD, haciendo un total como de 16.000 columnas. Luego, las filas son las líneas paralelas organizadas de forma horizontal. Lo que estas están nombradas con los números naturales desde 1 hasta 1.048.576. Y las celdas es la intercepción entre columnas y filas. Y estas se nombran con la letra de la columna y el número de fila correspondiente. Ok. Vea. En la imagen, las columnas tenemos marcada la columna C. En las filas tenemos marcada la fila 4. Entonces, en la celda, ¿cuál es la celda marcada? Si decimos que lleva el nombre de la columna y el número de fila, ¿cuál es esa celda marcada? Sería columna C, fila 4. C, fila 4. Exacto. Entonces, se llama C4. Muy bien. Así es como nosotros vamos a estar identificando cada una de las celdas. Ahora bien, tenemos que saber que tenemos, perdón, me adelanté acá, unos rangos, ¿sí? Que es el conjunto de celdas adyacentes y pueden ser filas, columnas o combinación de ambas. Por ejemplo, vemos ahí en pantalla que tenemos marcado desde la B2 hasta la D6. Todas esas celdas tenemos marcadas y ese es un rango de celdas y podemos decir que es un rango activo porque es el que está seleccionado justo en ese momento. Y luego tenemos la celda activa que es la celda que se encuentra seleccionada en ese momento y cómo se identifica. Voy a regresarme una y vea, la C4 tiene un borde verde y en la esquina salud y en la esquinita inferior derecha tiene un cuadrito que ese es controlador de relleno. Pero así es como nosotros sabemos que la celda está activa o en la celda seleccionada. Ahora, el entorno de trabajo, todo esto que usted ve aquí ya lo vamos a ir identificando en nuestra ventana. Entonces, para ello vamos a iniciar Excel. Excel. Yo le enseño ahorita cuáles son los pasos a seguir para que entremos a Excel. Primero, presionemos la tecla Windows en el teclado. Sí, es la que está a la par de la letra de la tecla Alt cerca de la espaciadora. Entonces, cuando usted lo presiona, le aparece un menú y si usted escribe Excel, tiene que aparecerle acá una mejor coincidencia y ahí dice Excel. Sí, si ya tuviera archivos trabajados, puede seleccionar cualquiera de los que le aparece en lista. Pero como estamos empezando, vamos a darle clic acá, aplicación. Entonces, cuando usted realiza esa acción, le carga esta ventana donde usted nuevamente ve los archivos recientes. Claro que ese listado ahorita no lo tenemos igual, pero de aquí a mañana o el día lunes vamos a tener algunos nombres de archivos que sí son iguales porque son con los que vamos a estar trabajando. Listo, para entrar a trabajar en Excel, entonces nosotros le vamos a dar clic acá donde dice libro en blanco. Damos clic y nos abre nuestra ventana, nuestro entorno de trabajo. Ya llegamos a ese punto todos. ¿Logramos abrir Excel? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Si usted es de pocas palabras, recuerde que acá hay unas interacciones y me puede mandar o lo puede escribir en chat y yo lo leo. Pero sí necesito que usted participe, ¿ok? Necesito saber que usted está trabajando de la mano conmigo para poder realizar el ejercicio, ¿ok? Así que vamos a estar al tanto. Ahora, voy a hacer esto un poco pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ampliar acá. Voy a hacer un zoom. Ok. Ahí tenemos. Tengo yo en la parte superior, acá, el disco. Dice que tengo una flecha hacia la izquierda, una hacia la derecha y tengo otros iconos acá. Pueda que usted tenga hasta este icono o pueda que tenga otros, ¿sí? Así como en mi caso, yo tengo estos otros tres. Ok. No se preocupe ahorita si no tiene los mismos. Ya los vamos a aprender a agregar. Esta parte, acá, se llama barra de acceso rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los comandos que yo tengo aquí me activan de forma rápida otras acciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo le doy aquí, me va a abrir el menú para guardar el archivo. No necesito ir archivo, guardar como y hacer todo el proceso, ¿ok? Luego de la barra de acceso rápido, aquí donde está el nombre del libro que ahorita se llama libro 1, a menos que usted haya abierto otro, se puede llamar libro 2, libro 3 y no hay ningún problema, ¿ok? Pero esa es la barra de título. Y esa barra de título es donde nosotros vemos el nombre del archivo, ¿ok? Barra de título. Luego, todos estos que dicen archivo, inicio, insertar, disposición, fórmula, datos y todos los demás son las que conocemos como fichas, ¿ok? Lo que antes eran el menú, ahora se conocen como fichas. Fichas, pestañas, menú, como considere usted que le sale mejor recordarlo. Y cada ficha tiene su cinta de opciones, miren, que son todos los comandos que están disponibles para cada ficha. Si le damos clic en insertar, vemos otras opciones, ¿ok? Esa es la cinta de opciones. Y cada cinta de opciones tiene sus grupos, miren. Está el grupo portapapeles, el grupo fuente, alineación, número. Y así en cada grupo, en cada herramienta hay un grupo. Y dentro del grupo, en algunos, vamos a encontrar esta flechita, ¿vea? Eso se llama indicador de cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic ahí, me abre un cuadro de diálogo con más opciones de las que yo tengo aquí a la vista. Ok. Indicador de cuadro de diálogo. Ahora, este, donde vemos el nombre de la celda, se llama cuadro de nombres. Entonces, donde yo le doy clic, miren, ahí me aparece el nombre de la celda. Si yo le pregunto ahorita en qué celda estoy ubicada, ¿cuál es la respuesta? F10. 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 Muy bien. Pudo haberlo definido porque vi marcada la F y la 10 o pudo ver acá el cuadro de nombre y ahí dice F10. Y ese cuadro de nombre, aparte de decirnos el nombre de la celda activa, nos ayuda a movernos a otra celda. Perdón, por ejemplo, le puedo decir que me lleve a la celda Z10. Miren, yo le doy clic acá, escribo Z10 y después de eso presiono Enter. Observe la celda activa donde está hoy. Haga ese ejercicio. Acá en el cuadro de nombre, yo puedo ponerle igual AA25 y me va a llevar a la celda AA25. Hágalo, pruebe, vea que funcione. Una vez usted ponga cualquier otra celda también, no hay ningún problema. Si yo quiero regresar a la primer celda, solo escribo A1 y ya estoy de regreso. Ok. Si ya lo tiene, continuamos. Aparte del cuadro de nombres, tenemos este botón que nos abre el asistente de funciones. Ahí donde dice F de X. Este, si usted le da clic, abre el asistente de funciones. Cierro. Cierro. Y esta se llama barra de fórmulas. ¿Por qué se llama barra de fórmulas? Ah, porque ahí nosotros vemos las fórmulas que vamos trabajando en Excel. Y no solo las fórmulas, también vemos el contenido de la celda. Este. Barra de fórmulas. Luego tenemos lo que ya aprendimos. Las columnas. ¿Sí? Que están en orden alfabético y son líneas de forma vertical. ¿Por qué dicen paralelas? Porque nunca se unen. Ok. Entonces, esas líneas lo que hacen es crear mis columnas. Y luego tengo las filas. Que son las líneas paralelas de forma horizontal. Que tampoco se unen. Ok. Y la celda activa, como ya habíamos visto, es ese cuadro que se ve donde yo esté ubicado. Ok. Esta esquina de acá sirve para seleccionar toda la hoja de cálculo. Ok. Si usted le da clic ahí, acá, selecciona toda la hoja de cálculo. Y me voy a adelantar un poquito. Usted puede venir, vea donde he puesto el mouse. Mantengo presionado y lo llevo hacia la izquierda. Va a observar que le muestra un ancho de columna suelta. Y ese cambio se hizo para todas las columnas. Ok. Repitiendo. Si usted da clic en esta esquina. Voy a abrir. Voy a hacer un zoom. Si yo doy clic en esta esquina. Se selecciona toda la hoja de cálculo. Y yo puedo venir y hacer cambios que se van a aplicar a toda la hoja como tal. Ok. Hagamos este cambio ahorita. Que quede en 3.00. Ok. Con el cambio hecho continuemos. En la parte de abajo. Acá. Dice hoja 1. Y a la par hay dos botones con los signos mayor o menor. Eso nos va a ayudar a desplazarnos por todas las hojas de cálculo que tuviéramos. Ahorita solo hay una. Entonces está desactivado. No son necesarias. Pero. Cuando empecemos a trabajar. Y tengamos. Más hojas de cálculo. Vamos a ver que si necesitamos. Ocupar esos botones. Antes. En versiones 2010 para abajo. Excel traía de forma predeterminada. Tres hojas de cálculo. Del. 2010. 2013. Ya solo nos trae una. Si nosotros queremos agregar otra hoja. Pues vea. Solo le damos clic en este signo más. Y lo agrega. Ok. A la par de hoja 1. Hay un signo más. Usted le da clic. Y agrega la hoja 2. Y si damos. Damos clic de nuevo. Agrega la hoja 3. Y así. Va cambiando. Las hojas de cálculo. No se pueden llamar igual todas. O sea. Yo no puedo tener. Tres hojas de cálculo. Que se llamen hoja 1. Primero. Excel le va a decir que no. Cuando usted haga el cambio. Segundo. La idea es. Identificar cada hoja de cálculo con su nombre. Para saber. Qué información. Es la que tenemos ahí. Ok. Entonces. Luego. Más. A la derecha. Tenemos. Las barras de desplazamiento. Que son de dos tipos. La horizontal. Que si vemos. Nos permite movernos. Por las columnas. Y la. Barra. De desplazamiento. Vertical. Que es la que nos va a permitir. Desplazarnos. Por las filas. Ok. Barras de. Desplazamiento. Estas. Que tenemos. Acá. Luego. Abajo. Abajo. De las barras de desplazamiento. Tenemos. Estos. Tres botones. Vea. Este. Que se llama. Normal. El. De la par. Diseño. De página. Y. El. Otro. Vista. Previa. De salto. De página. Esos. Tres botones. Son los que van a servir. Para. Ver. Nuestro. Nuestras. Hojas. De cálculo. Ahorita. Bueno. Regresémonos. A la hoja. Si. Estábamos. Acá. En la hoja. Tres. Vamos a dar clic. Donde dice. Hoja. Uno. Ok. Entonces. Acá. En la celda. B2. Si. Vamos a escribir. Hola. Mundo. Listo. Si. Vemos. Me dice. Mire. Pero ahí. Ocupa. Tres celdas. Ahorita. No se preocupe. Por eso. Cuando. Ya estemos. Trabajando. El contenido. Entonces. Vamos a ver. De qué forma. Podemos agregar. Arreglar. Esta situación. Ok. Entonces. Si. Vemos. Acá. Vista normal. Es la que siempre nos va a cargar. Si le damos en diseño de página. Lo que hace Excel. Es mostrarle. La página. Como tal. Así como usted. Voy a quitarle un poquito de zoom. Así. Como usted ve. Los datos aquí. Es como van a salir impresos. Ok. Si le damos en. Vista previa. De salto de página. Esta opción. Vea. Esta opción. Permite. Que acomodemos. El texto. A lo que queremos. Que aparezca la impresión. Pero ahorita. No lo toquemos. Solo estamos viendo. Para qué funciona. Regresémonos. A la vista normal. Y después. Tenemos. El zoom. Sí. Aquí. Donde. Si presionamos. Menos. Se va. Alejando. La información. Y si presionamos. Más. Se acerca. Ok. Pero también. Nosotros. Podemos darle clic. Donde está. El porcentaje. Y decirle. Quiero. El cien por ciento. Y listo. Regresa. A la vista. Inicial. Que siempre. Nos va. A cargar. Entonces. Estos botones. Son. Para. Las. Vistas. De las. Ovas. De cálculo. Y estos. Son. Para el. Zoom. Y luego. Más. Abajo. Está. La barra. De estado. Donde. Nosotros. Vemos. Que dice. Listo. De lo que. Se va. Realizando. O. Nos. Muestre. Información. Que nosotros. Tenemos. En. Cuanto. A valores. Numéricos. Observe. Voy a hacerle. Un poquito. De zoom. A esto. Y si yo. Vengo. Acá. En la. Escribo. Cinco. En la. En la. En la. En la. G3. Escribo. 10. Y en la. G4. Escribo. 15. Agregue. Estos. Valores. G2. 5. G3. 10. G4. 15. Ok. Con esto. Acá. Si yo. Selecciono. Esas. Tres. Celdas. Observe. Que. En la. Barra. De estado. Me dice. Promedio. 10. Recuento. 3. Suma. 30. Entonces. Acá. En la. Barra. De estado. Usted puede. Tener. Una. Vista. Previa. De la. Suma. O. Conteo. De las. Listo. Con las. Que se está. Trabajando. Listo. Ese. Es. Nuestro. Entorno. De. Trabajo. Ok. Vamos a. Guardar. Hola. ¿En qué opción? Aparece. Es. Perdón. No le. Escuche. Bien. En. Donde. Aparece. La. La. Información. Esta. Donde. Apareció. Sí. La. Acabamos. De agregar. Eso. Nosotros. Escribimos. Bueno. Todos. La. Escribimos. Ahorita. O sea. Sí. Escribir. Los datos. Pero. No. Apareció. La. Aparece. Cuando. Selecciona. Que. Debe. Seleccionar. Las. Tres. Celdas. Y. Al. Seleccionarlas. Abajo. Aparece. Esa. Si. No. Están. Seleccionadas. No. Ok. Ok. Ahora. Sí. Entonces. Vamos. A guardar. Los. Pasos. Son. Los. Siguientes. Guardar. Como. Le. Voy. A pedir. De favor. Que. Creemos. Una. Carpeta. Donde. Trabajando. Ok. Entonces. Examinar. En. Mi. Caso. Yo. Tengo. Acá. La. Institución. Tengo. Excel. Básico. Que. Son. Usted. Puede. Crear. Una. Carpeta. De Excel. Básico. Acá. Una. Vez. Tenga. La. Ubicación. Le. Da. Nueva. El. Nombre. Y. A. Este. Le. Vamos. A. Práctica. Sesión. Uno. Este. Es. El. nombre. Que le. Vamos. Asignar. Mire. Práctica. Sesión. Uno. Lo. Lo demás. No lo tocamos. Así como. Está. Así queda. Y. Damos. Clic. En. Guardar. Entonces. Observe. Ahora. La. barra. de título. Ya. Ya no dice. Libro. Uno. Ahora. Dice. Práctica. Sesión. Uno. Es. Correcto. Sí. Muy bien. Estamos. Ahí. Listos. Estos. Sí. Correcto. Muy bien. Quiero. Ver. Si. Podemos hacer algo. Rapidito. Esto. Vamos. A ver. Acá. 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 Mientras. A ver. Todavía. Tiempo. Todavía. Tenemos. Tiempo. Si. Les. Voy. Tiempo. A compartir. Tiro un enlace. No voy de nada. Que pensé que ya lo tenía. Listo, vamos a ver. Acá está. Les voy a compartir un enlace. Ahorita se los pongo acá en el chat de Zoom. Vea, porfa. Lo voy a poner en el WhatsApp por si alguien lo necesita ahí. Vamos ingresando, porfa. Muy bien, Adán. Muy bien, Jessica, Marvin, Benjamín. Axel, Rocío. Muy bien. Muy bien, 2, 4. Ok. Bien, ¿quién falta de ingresar? Solo una pregunta. Dígame. Dígame. Ahí estoy, de hecho, Amar. ¿Ya entró? Sí, ya. Ok. No hay problema que con un nombre. No, no, no. No hay problema. Ahí sabemos que es usted. Ya nos dijo. Ok. ¿Alguien falta? Si no, empezamos. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bueno, me hicieron falta 5. 5, no, 4, 3. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cerrar. Porque si no, a medio camino se agregan. Empecemos. Ok. La dinámica. Es que usted va a responder la pregunta que le aparece ahí. Este es de verdadero o falso. La imagen encerrada de color rojo es el cuadro de nombres. Usted pone verdadero o falso. Ok. Una pregunta. Dígame. Me pide un pin de juego. Ah, espérame. Lo que pasa es que como ya. Ya lo bloqueé. Espérame. Quiero ver si. Hoy se va a quedar afuera. Lo siento. Porque. Este. Cuando todavía no había iniciado el juego. Daba ahí el. El pin. Pero ahorita como ya lo. Lo bloqueé. Ya no lo puedo ver. Bueno, ni modo, entonces. Esto lo vamos a observar. Pues sí. Este no me avisó con tiempo. Pero no ya había entrado. Pero sí ya había entrado. ¿Y qué le pasó? Se me. Simplemente le di atrás para volverme al. Ah. Se salió. Entonces. Por eso es que ahora le pide el pin. Bueno. Ni modo. Vamos a ver. Ok. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Marvin. Allá la va arriba. Margarita le sigue. Aquí. Aparte de la respuesta correcta. El tiempo en que se tarda en contestar. Ok. Siguiente. Verdadero o falso. También. Las barras de desplazamiento. Se utilizan para movernos por las columnas y filas. De una hoja de cálculo. Verdadero o falso. Ok. Todos la tuvieron buena. Qué bien. Veamos. Sigue Marvin arriba. Ya subió Ivania. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente. Quiz. Son las líneas paralelas de forma vertical disponibles en la hoja de cálculo. Filas, celdas, columnas, hojas. Seleccione una. Columnas, 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 muy bien. Vamos a ver. Ah, Margarita. Ah, Margarita. Ya pasó a la primera posición. Muy bien. Luego va Rocío, Melvin y Marvin. Veamos la siguiente. Verdadero o falso. Las filas son líneas paralelas en forma vertical disponibles en la hoja de cálculo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ya la he dicho, ya. Nada. Ya, pero. Es falso. Es falso. Porque ahí dice de forma vertical y las filas son de forma horizontal. ¿Ya? Ok, Iván y a Margarita. Por ahí viene asomando ya Benjamín. Veamos. ¿Cuál es el nombre de la barra que se ve en la imagen? Barra de acceso directo, cinta de opciones, barra de título, barra de desplazamiento. Ok. Barra de acceso directo, fue la primera opción que vimos con el entorno de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Ok, Iván y a Marvin, ahí viene el regreso. Vamos a ver si logra llegar otra vez a la primera posición. Bien, quiz. ¿Cómo se llama a la intersección de una columna con una fila? ¿Cuadro, columna, fila o celda? Fácil. ¿Verdad? Regalada. Celda. Celda, muy bien. Celda, exacto. Bien, dos preguntas y terminamos. Bien. No cambió el marcador, mire, quedaron todos en la misma. Quiz. ¿Cuál es el nombre del objeto que está encerrado en el círculo rojo? Celda activa, fichas, indicador de cuadro de diálogo, columnas. Recuerde que nos muestra opciones adicionales que las que tenemos en la pantalla. ¿Cuál es el nombre del objeto que está encerrado en el círculo de diálogo? Indica, así es, esa es la respuesta. Bien. Ok. Margarita, la última tiene opción. Vamos, esta es la última. A ver, la del Gane dice. Quiz. ¿Qué función tienen los botones de la imagen? Vistas del documento, aplicar formatos, desplazarse en la celda, botones de control. Vistas del documento. Muy bien. Vamos acá. El podio. Tercer lugar. Benjamín. Segundo. Marvin. Y el primer lugar. Ivania. Muy bien. Ok, entonces, con esta terminamos la sesión de hoy. Espero que hayamos aprendido algo nuevo sobre los conceptos. Y que se hayan divertido un poco. Bienvenidos. Así que sería entonces todo por hoy. Pasen feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. A las nueve. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Voy a finalizar para todos. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.